La verdad es que sí, la verdad es que después de Reyes es el mejor regalo de Reyes para todos. Muy contento. ¿Cómo ha sido la boba del gol? ¿Tú tenías claro que lo ibas a pegar desde ayer? La verdad es que llevábamos tres cornes seguidos y confiaba de que iba a llegar ahí, estaba muy solo y le pegué y claro, cuando la vi salir, salía que era gol. ¿Desde tu perspectiva cómo se ha visto? No, cuando le pegué y la vi salir digo, gol, gol, tiene que ser gol. ¿Y locura con los compañeros, con todo el mundo, con la nada? Todos muy contentos, la verdad es que llevábamos mucho tiempo para conseguir victoria aquí y la verdad es que muy contentos todos. ¿Cómo ha estado hoy el vestuario? Entiendo que la euforia es la nota dominante, ¿no? Ha costado ocho partidos conseguir la primera victoria, ha costado mucho, ¿no? Sí, sí, estábamos trabajando para conseguirla y por fin llegó, ¿no? A los últimos minutos, pero la verdad es que muy contentos todos. ¿Qué has hecho de todo, Francia, cuando habéis llegado el vestuario? Nada, que nos merecíamos, que llevábamos mucho tiempo y ahora a seguir como estábamos, que llevamos tres victorias seguidas y a seguir esa dinámica. Vicky, ¿es tu segundo gol de esta temporada en los dos partidos que habéis ganado? Sí, la verdad es que sí. Tienes razón. Y en los últimos minutos. Muy contentos, la verdad. En cadena de tres triunfos consecutivos os habéis puesto con 21 puntos y en la mitad de la tabla y hace nada es que estabais descenso. Sí, la verdad es que sí. Parece que estábamos abajo y hemos conseguido tres victorias, como tú dices, y estábamos ahí, ¿no? Creo que estábamos a tres puntos del playoff y nada, como te he dicho, a seguir con esta dinámica. El equipo tiene que ser ambicioso, ¿no? Dices tres puntos del playoff, ya hay que empezar a mirar más para arriba que para abajo, ¿no? Hombre, claro. Hay que mirar para arriba y a seguir. Vamos a ver. ¡Gracias!